Amigos, queremos invitarlos a nuestra información vía WhatsApp por audio. Ustedes se afilian por el 0414 134 93 99 en nuestro WhatsApp. Y nosotros conversamos con ustedes y le hacemos llegar un audio explicativo desde la primera hasta la última carrera porque nos gustan los ejemplares de dónde viene la información, por qué es primera marca tal caballo, por qué es segunda marca X caballo. Y bueno, ustedes van a tener un mini programa ahí ya con la información de última hora suscribiéndose o afiliándose por el 0414 134 93 99 vía WhatsApp y hacemos llegar nuestro audio. Así que los esperamos con la información de última hora de este servidor. Yo soy Cheo Sama.